Música Me agarran a mi sol y dicen que yo estaba atracando Entonces yo lo vengo a someter para que yo busquen las pruebas Después que yo estaba atracando Yo andaba trabajando, yo trabajo con una empresa también Y eso fue el sábado, sábado 27 Del mes pasado Déjame ver el espalda ¿Y quién te golpeó a ti? Unos guachimanes ¿Te acusan de que tú estabas atracando? Sí Pero yo le dije que llamaran a la policía Y me entregaran, ellos lo que quieren matarme Yo tuve que mandarme Entonces yo vengo aquí para poner la denuncia ¿Y por qué te acusan a ti de que tú estabas atracando? No, yo no sé, pues yo vengo bajando por la 27 Vengo por la pita Duarte Oh Entonces esos golpes te los dieron ellos? Con la copeta, sí ¿Dónde fue eso? La bomba cabeza subiendo La acero estrella ahí La acusa ¿Qué hora eran? Eran como la noche, la noche